La jornada de hoy jueves comienza en las bolsas europeas con más fuerza que la que vimos ayer miércoles cuando los índices terminaron a ambos lados del Atlántico con moderadas caídas mayores en el Nasdaq. En Estados Unidos se publicaron resultados que han dejado un sabor agridulce. De las 134 compañías del Standard & Poor's que han publicado sus cifras hasta el momento, el 75% ha superado las previsiones en beneficio por acción, pero solo el 51% lo ha hecho en ingresos. No fue el caso de Apple que publicó sus cuentas después del cierre y que ha superado las estimaciones tanto en ingresos como en beneficio por acción. Además, la compañía anunció una mejora del dividendo trimestral del 8%. Apple subió en el mercado After Hours un 7%. Y volviendo aquí a España, hoy tenemos subasta de bonos y obligaciones. El resultado se conocerá, ya lo saben, en torno a las 11 menos cuarto. Además, desde el punto de vista macroeconómico, en Europa se publicará el IFO de Alemania. Otra vez en nuestro país, desde el punto de vista empresarial, hemos conocido ya antes de la apertura los resultados de CaixaBank, de Sabadell y de A3 Media. Sabadell es en estos momentos el mejor valor del IBEX, mientras que CaixaBank se deja en torno a medio punto porcentual. En cuanto al IBEX 35 está tranquilo, sube también en torno a medio punto porcentual y nuestros analistas siguen apostando porque vaya a por esos máximos anuales a corto plazo en los 10.705 puntos. Vamos a ver cómo se le da la sesión de hoy. Gracias. 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 Gracias.